Ayer Ayer te miré con un teléfono Oh, tú te alejaste de mí Ayer tanto que me querías Oh, ya me quedé sin ti Dime, 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 dime si ya no me quieres Dime, 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 dime si no eres feliz Dime, 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 dime si ya me olvidaste Dime, 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 quiero irlo de ti Música Ayer, cuando tú me querías Y hoy, cuando sueñó por mí Y hoy, que ya tú me dejaste Sin ilusiones quedé Dime, 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 dime si ya no me quieres Dime, 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 dime si no eres feliz Dime, 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 dime si ya me olvidaste Dime, 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 quiero irlo de ti Música 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 Música